...al quinto clasificado en la categoría masculina, Flogana Modio, para que pase a la segunda fase en el grupo de los mejores. Y empezamos ahora con Adam Ripon, que quedó cuarto precisamente, la misma plaza que en el Skate Canadá, el estadounidense, con una música súper clásica, que es el concierto número dos para piano y orquesta de Rachmaninoff. Música 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 Acaba de cumplir 22 años, la semana pasada a Adam Ripon, está claro que a él le van mucho más las músicas clásicas, todo su...